Regresamos con más información en Sonson TV Noticias. Entre el 7 y el 13 de diciembre se llevó a cabo la Semana Subregional de los Derechos Humanos bajo el lema de la participación efectiva a una cultura de los derechos humanos. Es tiempo para la información regional en Sonson TV Noticias. Esta semana tuvo entre sus objetivos fortalecer la articulación entre las instituciones y organizaciones que velan por el respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en la Subregión Páramo. Es un proceso muy interesante, muy importante, no solamente para el municipio de Sonson, sino para la Subregión Páramo, de que iniciativas como estas, del Grupo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia incentiven y motiven la realización de actividades en el marco de la Semana por los Derechos Humanos y de esa forma también posicionar a Sonson, a la Subregión Páramo, como una zona que también piensa en el tema de derechos humanos. Como bien sabemos todos, es una región con un alto índice de víctimas del conflicto armado y que por tanto hubo una violación masiva del tema de derechos a la población de este territorio. Durante esta semana se llevaron a cabo una serie de eventos en los cuatro municipios de la Subregión, en los cuales se abordó desde diferentes ópticas el tema de los derechos humanos y cómo la población ha sido vulnerada en ellos. Según las estadísticas de la Gobernación de Antioquia, entre 1985 y el 2013, la población de Sonson se pudo haber reducido en un 50%, lo que demuestra la gravedad de los hechos en la zona del oriente antioqueño. Y hoy esta Subregión está enfrentando temas tan gruesos como los del asunto hidroeléctrico y el asunto de las minas, recursos naturales. Ese par de retos son gigantescos, porque además nuestros campesinos están siendo sacados, redesplazados de sus territorios por un asunto ecológico. Hoy en Sonson, en simultáneo con este cierre de la Semana por los Derechos Humanos, está sesionando la gente del oriente, todas las organizaciones sociales del territorio, para defender este territorio. Con este tipo de eventos, lo que se busca es crear mayor conciencia social y que se genere una articulación entre las diferentes instituciones en procura de su protección. Lo primero es anotar que la reparación no se refiere solo a la indemnización administrativa a la que tienen derecho las víctimas. No puede negarse que es un derecho a las víctimas, pero la reparación tendrá que ir más allá. En materia de desembolso de los recursos, creo que es insuficiente aún la situación. Ayer estaba mirando con las cifras y Sonson tuvo más de 18 mil víctimas. Eso quiere decir que la tarea está aún por hacerse. Si la gente está empobrecida, si la gente está con problemas de traumas psicológicos y emocionales producto de la guerra, si a la gente la están redesplazando en la actualidad, lo que toca es mover más y mejor a la sociedad civil para que se generen movimientos, transformaciones, adecuaciones institucionales que garanticen que esta realidad se cambie. Esta semana por los Derechos Humanos, que fue liderada por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Zona Páramo, contó con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia, la Universidad Católica de Oriente, el PEP de Derechos Humanos, Conciudadanía, la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, MUSA, Administración Municipal y Gobernación de Antioquia, entre otros.